¡Únete a la familia Kids Hut! ¡Hola, Tofu! ¿Vamos a jugar? ¡Hola! En realidad, mis amigos me están esperando. ¡Hola, niños! ¡Hola, tío! ¿Alguien quiere oír una historia? ¡Sí! ¡Sí! ¡Está bien! El pavo real y la grulla Había una vez un pavo real realmente hermoso y sabía que era hermoso. ¡Mira mi cola! ¿Alguien ha tenido una cola tan hermosa? ¡Mis plumas son tan hermosas! A todos los animales les disgustaba que el pavo real se comportara así. Pero no le importaba. Un día, se encontró con una grulla. ¡Hola, grulla! ¡Hola! ¿Has visto mis plumas y mi cola? ¿No son preciosas? ¡Sí, lo son! ¡Estoy de acuerdo! ¡Es la mejor! A diferencia de tu pálida cola, tan incolora y aburrida. Yo, en cambio, parezco un rey. ¡Sí, puede ser! Pero, ¿pueden tus hermosas plumas ayudarte a volar? ¡Como yo puedo! ¿En lo alto del cielo? ¿Entre las nubes y las estrellas? ¿Lo suficientemente alto como para ver la belleza de la tierra? Creo que no. ¡Quédate aquí, cerca del suelo, como un gallo cualquiera! El pavo real no tenía nada que decir a la grulla. Ya no se sentía tan orgullosa de sus plumas como antes. Y se dio cuenta de que la vida era algo más que estar guapa. ¡Es una gran historia, tía! Y me doy cuenta de que debo ir a disculparme con alguien. Pensé que te sentirías así después de escuchar esta historia. Bueno, por favor discúlpenme un momento. Para tus rimas y cuentos favoritos y más. Únete a la familia Kids Hub. Suscríbete aquí.